A la plaga del caracol manzana que aún no ha podido ser controlada y que ha arrasado con miles de hectáreas de arroz, se suma la del ácaro blanco. Los agricultores en la provincia del Guayas aseguran que la enfermedad llegó a sus cultivos y está provocando cuantiosas pérdidas. Este arrocero de Lomas de Sargentillo señala que de las 10 hectáreas sembradas, 5 fueron afectadas por la plaga. A los 3, 4, 5 días ya la planta comienza a ponerse colorada, enrojecida. El ácaro es un organismo extremadamente pequeño, imposible de ver a simple vista. El viento, el agua y otros insectos facilitan su transportación en el cultivo. Las bajas precipitaciones favorecen su reproducción. Cuando se muere de abajo mismo, te va como comiendo las plantas. El costo de producción de una hectárea de arroz está entre los 1.000 y 1.500 dólares. En las plantaciones afectadas con esta plaga, la inversión de recursos para tratar de controlarla se eleva a un promedio de entre 2.000 y 2.500 dólares. Si no se ha fumigado con tiempo, estos son los resultados, después ya en los dos meses cuando la arroz empieza a parir, ya pare malo. Y ahí es que viene la mérmela a coger, si usted cogía 60 sacos, está cogiendo 20, están cogiendo 20 por cuadra. El ácaro está también en las provincias de El Oro y Los Ríos. Los arroceros solicitan la presencia de una mayor cantidad de técnicos del Ministerio de Agricultura para poder controlar la plaga. Johanna Ramos, 24 horas.